¡Buen día, Jujuy! Amanecer, amanecer aquí en Canal 7 de Jujuy con este programa que todas las mañanas te acompaña de 9 a 11 Todo de Todo, TDT, ya sos parte de nuestra casa y nosotros parte de la tuya. Bienvenido, hola chicos, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos, Belén? Después de fin de semana largo, vieron como que se hizo un poco. ¡Hola, Álvaro! Bueno, Álvaro, ¿qué? Yo recién arranco hoy, el lunes para mí. El lunes para mí, sí, sí. ¿Quién pudiera, Álvaro Luna? ¿Quién pudiera? Bueno, pero esto decíamos ayer, ¿no? Justamente que a veces, después del fin de semana largo, cuesta volver a arrancar, ¿no? Y a algunos es como que hay que ponerle mucha energía, mucha vibra, mucha onda y para eso está este programa, para acompañarlos hoy con mucha información, mucha creatividad, ciencia. Esto es TDT, Todo de Todo, arrancamos las mañanas. Uno, dos, uno, dos, tres. Bueno, y hoy no es cualquier día. Por supuesto que no. Hoy es 19 de abril, un día muy importante, no solamente para San Salvador, para toda la provincia, porque hoy es la Fundación de San Salvador. Aplausos, muchachos. Muy bien, fuerte cumpleaños. Que es el feliz cumpleaños de parte de TDT a esta hermosa ciudad que le dio origen, ¿no? A nuestra provincia. Y hoy no podíamos acá dejar de celebrar este día y hacer una pequeña recorrida por un lugar que queremos muchísimo, por este lugar que ha concentrado, ¿no? Tantas cosas que hoy llegan de diferentes puntos de Jujuy a esta ciudad de San Salvador para poder realizar trámites, para poder hacer el desarrollo económico que ha tenido también la ciudad. Bueno, es nuestra ciudad, es nuestra ciudad capital y hoy celebramos su fundación. Y queremos compartir con ustedes esta pequeña cápsula para recorrer nuestro querido San Salvador. Después de dos intentos, aquí nació nuestra ciudad, rodeada de agua, cerros y cielos. Aquí se forjaron los sueños y deseos de prosperidad de un pueblo, de nuestros ancestros. En San Salvador de Jujuy, éramos 45 vecinos hace 427 años. Esta es nuestra ciudad. Hoy somos más de 300.000 los que la habitamos. Así la extrañamos. Con cada uno de sus espacios públicos que invitan al encuentro. A las risas, los abrazos, los amigos. Pero también somos esa ciudad que resiste, que se une y que se levanta. Pronto volveremos a encontrarnos. Pronto disfrutaremos juntos los tesoros que nos rodean en esta, nuestra querida ciudad, San Salvador de Jujuy. San Salvador de Jujuy, cómo emociona, ¿no? Cuánta historia, ¿no? Sí, sí, sí. Tantos lugares acá en esta ciudad hermosa que justamente decíamos ayer, estábamos hablando, que claro, cuando se fundó nunca se pensó que esto iba a crecer de la manera que creció. Entonces por eso tenemos ese microcentro tan colonial, con las calles tan angostas, pero que también creo que en todos estos años no ha perdido esa esencia que tiene San Salvador, que es la puerta de entrada de todos los que llegan acá a la provincia, pero más allá de eso también un lugar pujante y que lo ha demostrado que justamente lo decía en esta pequeña cápsula que cuando fue la pandemia, ¿no? Cómo aquí se concentró toda la parte de salud, si bien cada localidad tenía también, ¿no? Su COE y todo, han hecho un trabajo extraordinario y emociona ver la gente. Así que hoy también el saludo principalmente para la gente. Y como decían, después de haber sido tratado, la trataron de fundar tres veces. O sea, hasta que se llegó a fundar, digamos, la tercera. Es interesante, tiene muchas curiosidades, ¿no? Me parece la fundación de Jujuy. Obviamente respondía al marco político de la época, estamos hablando de 1593, la política del virreinato, también del gobernador de Tucumán. Sabían que, bueno, que el gobernador de Tucumán en ese momento le encarga a este comandante particular porque esa era la característica de la época. Se encargaban cosas importantes a los particulares. Así aparece Francisco de Argañaraz, quien utiliza la dote de su esposa para fundar San Salvador de Jujuy. Qué lindo. Qué curioso. No, 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 aparte... Tiene muchas aristas. Mucha historia, mucha historia. Y están los tres puntos marcados, cuáles fueron los tres puntos en los cuales se fundó la ciudad. Y hoy también son lugares que disfrutamos a lo largo de la cotidianidad, ¿no? Sí. Y un lugar que, como digo, es el motor de la provincia en muchísimas cosas que también terminan derivando desde diferentes localidades aquí pudiendo resolverla. Así que hoy un cariño enorme para San Salvador de Jujuy, de cual nos sentimos sumamente orgullosos. Bueno, y también es Marte de Ciencias. Marte de Ciencias. Así que vamos a recibir, hoy tenemos una invitada, vamos a hablar en este Marte de Ciencias de algo que es fundamental, que es parte también de la ciencia, que han sido los oficios. Sí. Algo importantísimo y que hoy se le está dando nuevamente valor y va a estar aquí en TDT. Pero antes de eso nos vamos a las noticias locales, a hacer un paseo por todo lo ocurrido en nuestra provincia. Y van a realizar un operativo para registrar trabajadores rurales citrícolas en Jujuy. El operativo móvil comienza a partir de hoy y va a ser hasta el 22 de abril en el departamento de Santa Bárbara. Va a iniciar este operativo, la idea es poder registrar los trabajadores rurales dedicados a los cítricos. Bueno, sabemos que la parte citrícola, mi padre me va a matar, mi padre agricultor, le mando un beso, me está escuchando. Es muy importante, ¿no? Principalmente en toda la región. Recordemos que incluso Tucumán es uno de los principales exportadores a nivel mundial. Así que todo lo que tenga que ver, digamos, con desarrollos productivos siempre es una buena visión. Y la importancia, ¿no?, de mantener un registro y brindar siempre la mayor calidad posible a esos trabajadores. Totalmente. Bueno, seguimos con más información. Desde hoy rige el boleto estudiantil con precio diferencial en la ciudad de La Quiaca. Lo que se busca con esta medida es asegurar un servicio especial y sobre todo accesible para que los estudiantes sigan cursando en una ciudad, recordemos, La Quiaca, que está creciendo mucho a nivel demográfico. Enormemente, ¿no? Que al día de hoy cuenta con cinco escuelas primarias, siete escuelas secundarias. Bueno, van a ser dos líneas a partir del día de hoy y el costo del servicio va a ser de entre 55 y 60 pesos. También se hablaba de sacar un decreto de necesidad de urgencia para poder sostener a lo largo del tiempo esta medida. Bueno, justamente sabemos que los costos del transporte y poder asegurar esto también es algo que tiene un valor importante, ¿no? No, no, totalmente, pero aparte de la necesidad para toda esa región, aparte ha crecido muchísimo también la posibilidad de estudiar en La Quiaca. Recuerden que La Quiaca es la ciudad que concentra también todos los alrededores. Tenés La Puna y cada una de las localidades que también tienen, digamos, su centro comercial, económico, de desarrollo, que es la ciudad de La Quiaca, que como vos decías, Álvaro, está creciendo muchísimo, va a crecer mucho más, porque se va a convertir en zona franca dentro de muy poco. Entonces eso también le va a dar un impulso, yo creo, comercial, no solamente a La Quiaca, sino a toda la provincia. Pero bueno, tenemos otra noticia que creo que esto me da mucha satisfacción decirlo. Hay que estar muy orgulloso del Hospital Pablo Soria. En este último fin de semana, el fin de semana largo, se realizaron ya dos nuevos operativos de ablación de órganos. Y con esto ya son 10 en lo que va, digamos, del año 2022. Para todas aquellas personas que quieran donar sus órganos, pueden entrar al somosjujuy.com.ar, van a tener toda la información de cómo hacerlo, es voluntario, podés cambiar de opinión también, pero es importante tener la información necesaria para tomar esta decisión. Tiene que ser, aparte, manifestarlo incluso previo, si podés, con tus familiares. Esto ayuda a todo el proceso, digamos que hay que decirlo, ¿no? Es una situación muy dura cuando pasa el momento de por ahí perder a alguna persona y tomar la decisión realmente de donar sus órganos. Pero es, este... Es una elección propia también. Es un momento importante que da vida. Exactamente. Yo creo, bueno, yo sí estoy a favor en mi caso, pero digo, no deja de ser una elección propia que uno cuando pierde en familiar a pesar del duelo tiene que saber respetar, digamos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, cuando uno lo puede manifestar antes, digamos, esto sirve a que se pueda cumplir la voluntad de la persona fallecida y de esa manera dar vida a muchas otras personas que están a la espera de sus órganos para poder, digamos, seguir adelante. Pero lo bueno también es que esto se está realizando acá en la provincia y por eso hay que destacar a todo el trabajo que vienen haciendo en el Hospital Pablo Soria, un hospital público, un hospital nuestro, como decimos siempre, de toda la provincia porque vienen de todos los lugares también a este hospital a atenderse y aprovechamos también para felicitar todo el trabajo que vienen haciendo ahí en... para nosotros, como digo, ¿no? El lugar más importante a nivel de salud está acá en San Salvador y han hecho un trabajo maravilloso durante la pandemia. Bueno, respecto al COVID también hay que decir que no hay que relajarse del todo pero también en el último tiempo han dado la novedad el día de ayer, ¿no? Que no hubo más muertes. O sea, después de muchísimo tiempo pudieron dar esta noticia pero aún así, lo decimos siempre acá en TDT y recordamos, si estás en un lugar cerrado y podés, ponete el barbijo, es fundamental todavía mantener la distancia social y para aquellos que no se han vacunado, vayan a vacunarse porque la campaña todavía sigue vigente. Y a cuidarse ahora que arranca el frío, digo, el COVID sigue vigente, aparece la gripe, aparece un montón, entonces vacunarse es sumamente importante pero también hacer los cuidados. Sí, hay que ser, hay que ser, la vacuna antigripal también es sumamente importante. No, y aparte también la de la neumonía que empieza ahora ya en el cronograma, como decía Pedro, viene, está llegando el frío. De hecho, escuchen mi voz, ¿no? Ya me está llegando el frío. Ya estamos, sí, sí, llegó el frío. Pero viste que llega, se va, vuelve, va, viene. Bueno, eso también, ¿eh? Es que voy, sí, sí. Ahora vamos a meternos en el clima en un ratito. Pero antes de eso, ¿qué día es hoy? Dijimos 19 de abril, un día muy especial para nuestra provincia. Pero también pasaron un montón de cosas. Todo esto pasó un 19 de abril y mucho más. La casa está en orden. Desde el balcón de la Casa Rosada, el presidente Raúl Alfonsín saludaba en 1987 a una multitud reunida en la Plaza de Mayo. Y mucho recordemos esto cuando se, después de haber tomado, ¿no? O haber vuelto a la democracia en nuestro país. Y fue un momento que creo que quedó en la historia marcado. Por eso hoy lo estamos recordando aquí en TVT. Y ahora nos vamos a 1822 y vamos a hablar de la Facultad de Medicina. Por decreto del gobernador bonaerense Martín Rodríguez se crea la Facultad de Medicina es una de las más reconocidas del mundo. Y en 1827 egresaron los tres primeros médicos de esa entidad académica. Sumamente importante también, ¿no? Y aparte que hay muchísimos jujeños que también van, digamos, a estudiar en esta facultad. Y recordemos que de ahí han salido emblemas, ¿no? De la medicina. Hoy en este Marte de Ciencia no podíamos dejar de tenerla presente. Y ahora nos vamos a 1932, que es cuando nace en la ciudad de Medellín el pintor y escultor colombiano Fernando Botero. Considerado uno de los más destacados artistas plásticos cuya obra se caracteriza por la corpulencia de sus figuras, justamente. Artistas de diferentes lugares de Latinoamérica y este en particular, ¿no? Que ha dejado marcado a toda una cultura como es en Colombia, principalmente. Cuadros emblemáticos los de Botero. Bueno, y en el 2011, un día como hoy, el presidente cubano Fidel Castro renuncia al cargo de primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Y su hermano Raúl Castro fue elegido como su reemplazante. Un día realmente que hay que recordar, porque creo que hay una Cuba antes y después de Fidel, ¿no? O por lo menos así es como la nombran. Y el camino también hacia la apertura, en muchos casos. Y esperemos que también el pueblo cubano logre, de alguna manera, poder tener que estar más vinculado con el resto del mundo. Bueno, y ahora también un antes y un después, ¿no? En el entendimiento de las ciencias naturales. Nos vamos a 1882, cuando a la edad de 73 años muere a las afueras de Londres, el naturista y fisiólogo británico Charles Darwin, autor de la obra científica El origen de las especies, publicada en 1859. Recordemos que Darwin visitó las costas bonaerenses y Tierra del Fuego en la Vuelta al Mundo con un buque británico para sus estudios científicos. ¿Quiénes no lo hemos leído? ¿Lo hemos escuchado? ¿A quién no le tocó estudiarlo? Exactamente. Pero bueno, creo que también esto que hoy en nuestro martes de ciencias, estos personajes que han dejado tanto, ¿no? Y han aportado tanto, mentes tan brillantes, es fundamental no dejar de recordarlo. Exacto. Y en 2005, un conclave de 115 cardenales elige al alemán Josep Ratzinger como sucesor del fallecido papa Juan Pablo II, de quien fuera amigo y mano derecha. Ratzinger adopta el nombre de Benedicto XVI y asume el pontificado el 24 de abril de ese mismo año, con la particularidad que es el único papa que renuncia y no fallece. Y que no fallece, ¿no? Él le da justamente el sucesor. El segundo, me corrigen acá por cucaracha, el segundo que renuncia y no fallece. Está bien, está bien, hay que aclarar, hay que aclarar. Está bien. Sí, bueno, su sucesor, el actual papa Francisco, argentino Jorge Bergoglio. Para los amigos, Pancho. Totalmente. Bueno, y en 2021 se celebra el Día Mundial del Aborigen Americano. Escuchen esto, porque la verdad que es muy interesante, porque la idea es promover el respeto a la diversidad étnica, eliminar la estimación de las culturas de los pueblos originarios, ¿no? Durante tantos años, y lo sabemos acá, como decimos en primera persona, en Jucuy, que tenemos la bendición que nuestros pueblos y la cultura andina sigue viva en cada rincón de nuestra provincia, más allá, digamos, de las razas, creo que ya es parte de nuestra cultura, está en todos. Esta fecha se conmemora por el Congreso Indigenista Interamericano celebrado en México el 19 de abril de 1940. El Día Mundial del Aborigen Americano. Creo que en el último tiempo es una de las cosas también que se habrán revalorizado muchísimo, ¿no? Exactamente. Durante años, por ahí incluso, han estado aislados. Hay lugares todavía donde esto sigue ocurriendo, pero en otros lugares como en Jujuy, podemos decirlo, ¿no? Nuestros pueblos están totalmente vinculados, digamos, con toda esta evolución que ha tenido la provincia, sin perder la esencia. Eso es lo más importante, sin perder las tradiciones. Y de hecho, creo que las nuevas generaciones tienen mucho más, digamos, no sé si respeto solamente, pero también una vinculación real con cada una de las cosas heredadas por nuestros pueblos. Compartamos una cápsula, un pequeño viaje a este Día Mundial del Aborigen Americano. Acá en TETE. En americano, conmemora la necesidad de proteger, perpetuar y destacar la importancia y el valor de las culturas aborígenes de América. Son estos rasgos culturales, en conjunción con los introducidos por la colonización europea, los que forjaron la identidad americana. El día escogido para su celebración, rememora el primer congreso indigenista interamericano celebrado en México el 19 de abril de 1940. Por entonces, el presidente mexicano de ascendencia aborigen, Lázaro Cárdenas, convocó a un congreso en la ciudad de Pátzcuaro. En él, se reunieron los representantes de las culturas originarias de América para analizar la situación común y alinearse en torno a las adversidades. Uno de los principales logros fue la fundación del Instituto Indigenista Interamericano, organismo con sede en México que hoy depende de la Organización de Estados Americanos. Desde entonces, aunque no al mismo tiempo, las naciones de América han reconocido la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios y el respeto a sus derechos. Entre ellos, el derecho a una educación bilingüe e intercultural, al reconocimiento de su personería jurídica y la posesión comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocuparon. Sin embargo, los pueblos originarios del continente siguen siendo uno de los sectores más vulnerables de una sociedad que a menudo discrimina y posterga a los indígenas y cuestiona la legitimidad de estos derechos. Actualmente, la sociedad americana está conformada por enormes porciones aborígenes, incluso mayoritarias en algunos países. Casi el 80% de la población de Guatemala, el 70% de Ecuador, más de la mitad de los habitantes de Perú, el 45% de la población de Bolivia y el 30% de México es originaria. Hoy, los grupos aborígenes velan por su vigencia cultural, aferrados a sus raíces y aportando al desarrollo de sus comunidades con métodos de producción genuina. En 1993, la Organización de las Naciones Unidas declaró el Año Internacional de los Pueblos Indígenas. En su declaración, instó a los pueblos del mundo a tomar conciencia sobre la necesidad de solucionar los problemas que afligen a los pueblos originarios. Asimismo, destacó las deudas morales y materiales que desde la colonización europea aún persisten entre los aborígenes del mundo y la sociedad moderna. Día Mundial del Aborigen Americano, hoy aquí en TDT. Y hay otros días también que se celebran, ¿no? Tenemos que saludar a alguien. Tenemos que saludar también. Saludamos a las chicas de Airborne y la Dolfina. Hoy estoy abrigadito. Bien abrigadito, bien abrigadito. Muy canchera la polera para... Hace falta, hay que cuidarse la garganta. Sí, es lo que decía, abríguese, póngase la vacuna, pero bueno, nada. A ver, ¿quién empieza? Tenemos el Día de los Policías. El Día de los Policías, sí te cuento. Este policía, este día, se decretó a través del decreto número 1988, en 1985, en la ciudad de La Plata. Así que saludamos, ¿no? A las fuerzas policiales que están encargadas de cuidarnos. De cuidarnos, y que también a veces hay que revalorizar, porque es muy difícil, ¿no? Pensar todos los días cuando uno sale a la calle y saber que corres riesgo. Sí. Así que hoy, a toda la fuerza policial, estamos saludando y las tenemos presentes aquí en TDT. ¿Y quién más? Bueno, ya que saludó a la Dolfina, voy a saludar a la gente de Sol y yo también, sí, ¿por qué no? Que me está vistiendo hoy, que me abrigó un poquito. Y hoy es un día muy particular, lo decían los chicos desde 7 a 9 al cierre, y lo repetimos ahora, es el Día Internacional de los Simpsons. De los Simpsons. Porque un día como hoy, hace 35 años, se estrenaba por primera vez el primer capítulo de los Simpsons, que tanto han crecido, que tanto han evolucionado, pero que también tantas generaciones de jóvenes han acompañado, ¿no? Sí, yo creo que igual, siempre lo digo, ¿no? Los Simpsons creo que más para los adultos hoy que para los niños, pero esta familia emblemática, el tipo de familia, digamos, que se ha metido también en los hogares en todo el mundo. Exactamente. Eso también es un tema. Con un mensaje, ¿no? Muchas veces muy interesante, tienen mucho contenido los Simpsons, interpela mucho, ¿no? A la sociedad, a la mujer, al hombre, a los niños. Creo que la propia familia ya es, ¿no? Un manifiesto de un mensaje que es muy interesante, y, bueno, no podíamos también dejarlo de tener presente. Nos vamos a una pausa cortita, pero ¿saben con quién? ¿Con quién hoy? A mí, por lo menos, me encanta. A mí también. Homenaje, TDC, al señor Luis Miguel, hoy también en su día, acá saludándolo. Vamos a una pausa cortita, cortita. Recuerden, Marte de Ciencia tenemos de todo. ¿Dónde? En todo, de todo. Canal 7. Ya volvemos. Bésame, bésame mucho, como si fuese tarde. Y nací en día como hoy, en 1970, en San Juan de Puerto Rico, el cantautor y productor puertorriqueño nacionalizado mexicano, Luis Miguel Gallego Bastelli. Más, digamos, querido como el Sol de México, Luis Gni, ganador de siete premios Grammy, ya ha vendido más de 100 millones de discos en el último tiempo, ¿no? Fue realmente un auge lo que ha sido su serie en Netflix. Hay que decirlo, un personaje latino que ya es de todo, de toda Latinoamérica, muy querido. Y a cuántas parejas no le ha puesto, digamos, la música a estos momentos románticos el señor Luis Miguel. Chau, Bolivia. Chau, Bolivia. ¿Quién diría que llegarías a emocionarte tanto por el simple hecho de recibir nada? En Cepita del Valle lo entendemos. Por eso te damos vitaminas para tus hijos y lo bueno de la fruta, que siempre combina con todo. Para regalarte todos los días esas loncheras vacías que te llenan de emoción. Cepita del Valle. Que siga creciendo lo bueno. Tras dos intentos, nuestra capital fue fundada el lunes 19 de abril de 1593 por el explorador y conquistador español Francisco de Argañaraz y Murguía, quien la bautizó con el nombre de San Salvador de Velasco en el Valle de Jujuy. Este emplazamiento entre ríos, que corren paralelos, motivó que su plano fuera un rectángulo alargado de 10 manzanas por 4, cada una de las cuales medía 440 pies de lado, 126 metros. Sumate todas las mañanas, aquí te lo contamos, de 11 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Sumate a la primera edición de noticias de lunes a viernes a partir de las 13 por Canal 7 de Jujuy. ¡Suscríbete al canal! ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Si amplificamos lo suficiente, una taza de café, veremos que se trata de un complejo cúmulo de moléculas que se mueven, colisionan, vibran y giran sin descanso. Si agregamos una gota de leche, esta se difundirá por el líquido, transformándolo todo en un rico café con leche. Podemos comparar esta taza de café con una biblioteca en que hay 100 libros que representan las moléculas de café. De pronto, compramos dos libros que representan las moléculas de leche y los ordenamos juntos en la biblioteca. La naturaleza no tiene ninguna preferencia por mantener juntos estos libros. Actúa como usuarios que los sacan y luego los dejan en cualquier lugar de la estantería. Las situaciones de orden en la biblioteca son muy pocas, ya que hay solo 101 maneras de ordenar los libros blancos uno al lado del otro en la biblioteca. Un número pequeño si lo comparamos con el enorme número de maneras que podemos encontrar los dos libros desordenados entre los otros 100. Un número de 162 dígitos. Y mientras más libros, más difícil que el azar los ordene. ¡Oh! El café. Esta enorme biblioteca de moléculas que el calor agita como hordas de usuarios, está siempre desordenándose. Si le echamos una gota más de libros, solo podemos esperar café con leche. ¡Gracias! 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 Cumplimos 10 años en Canal 7. Deberíamos hacer algo espectacular, algo como... ¡Gracias! 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 Hay que ponerle mucha energía. Decimos, pues yo sinceramente les digo, se terminó convirtiendo en uno de mis días favoritos. Vengo aprendiendo con cosas muy curiosas y hoy les digo, vamos a entrar en algo que yo sé que del otro lado están muy, pero muy interesados. Vamos a hablar de los oficios y algo que está pasando acá en Jujuy, que me parece sumamente importante para compartir hoy en TDD. Pero antes de eso, vamos a viajar un poco por la provincia. Me gusta el plan. ¿Cómo está el clima en Jujuy? Puna, Quebrada, Valles y Yunga, lo decimos siempre. La idea es pasear un poco por esta hermosa Jujuy y sus cuatro regiones increíbles con tanta amplitud térmica. ¿Cómo está el tiempo? A ver, vamos a irnos a dónde. Creo que nos vamos primero a la Puna. A la Puna. Esa inmensidad. Hoy nos vamos a Olaros Chico. Olaros Chico, es muy cerquita de los salares. Sí, sí, sí. Un grado bajo cero en este momento. ¡Ay! ¡Frío! Pero nos acompaña el sol pleno de la Puna. Pero a la sombra hay que estar abrigadito, ¿no? Un poncho, algo bien abrigado. Sí, bien abrigado. Bueno, por eso ahí trabajan tanto, ¿no? La lana de llama para poder abrigarse y los telares. Tantas cosas lindas que tenemos en nuestra provincia. Y la Yunga, ¿cómo va? Y nos vamos a Arroyo Colorado. Un lugar de zona productiva. Una situación distinta, digamos. Una situación distinta, porque la temperatura actual es de 19 grados en este momento. Qué increíble, ¿no? Hablamos de esto, tanta diferencia que tenemos entre un lugar y otro. Exactamente. Imaginate que tenemos una humedad de 74% en Arroyo Colorado, con una máxima de 27 grados para el día de hoy. Así, directo sin escala, ¿no? Directo sin escala. En ponchado bajo cero. Y nos vamos a los 27 grados de nuestro querido Ramal para disfrutar del verde jujeño. Qué lindo. Todos los colores que tiene nuestra provincia. Y aquí en la ciudad capital, que hoy está celebrando su cumpleaños y la fundación de nuestra hermosa provincia, 16 grados. Exacto. Puede guardar los paraguas por hoy, ¿eh? Y lo cual no es un tema menor. Parecía, ¿viste? Que nos despertamos, estaba nublado. Yo dije, mmm, habrá lluvia, ¿no? No, no hay pronóstico nada, así que... Pero yo lo digo siempre, ese grisecito y las nubes que tiene San Salvador son parte de su magia. Sí, totalmente. Así que hoy también, que está de cumpleaños, arrancó, como digo siempre, con su mística. Y la mística, que se va de, digamos, a sacar, vamos a develar la mística, de todos esos oficios que se están ofreciendo, ¿no? En la universidad, justamente en nuestra universidad, la UNJU. Y hoy tenemos una invitada, Antonela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Bien. Muy contenta acá de tenerte, porque la idea, hoy creo que hay muchísimas personas, lo hemos visto el día de ayer. Sí. Ha estado cubriendo incluso el canal, la cantidad de gente que está interesada en la posibilidad de estudiar oficios. La verdad que fue muy grande la demanda, estamos muy contentos, ha superado nuestras expectativas. Y ayer se inscribió desde las 8 de la mañana, pero hubo gente desde el domingo, haciendo fila, acampando ahí, con el frío que hace. Así que, bueno, tratamos de inscribir a todos, estuvimos de 8 a 6, teníamos cupos limitados, se superaron. Totalmente. Así que los días, miércoles y jueves, que se iba a inscribir, también se suspenden, hasta que podamos acomodar en comisiones a toda la gente que se inscribió ayer. Ah, por la cantidad de gente. Sí, teníamos por carrera, teníamos más o menos un cupo de 100, y se superó más de los 600. ¿Cómo surgió esta idea? En la Argentina, bueno, en distintas facultades existen las carreras en oficios, entonces era como una cuenta pendiente de la universidad poder gestionar esto. Aparte, lo que se quiere, digamos, con esta formación en oficios, es acercar a esa gente que no ha podido acceder a una educación superior. Claro. Además, también lo que ofrece esto de los oficios es una salida laboral rápida, que no demanda tanto tiempo, solamente se cursa dos veces por semana en algunos casos. Hay horarios muy específicos para la gente, por ejemplo, de 3 a 5 de la tarde, que por ahí no interfiere con sus otros trabajos. Se tiene mucho en cuenta eso. Lo que nos sorprendió también es que la demanda fue de muchos jóvenes y adultos que buscan, digamos, una certificación para incorporarse en el mercado laboral. Qué bueno, ¿no? Que uno no se limite a una edad para poder estudiar. Lo hablamos ayer, tuvimos justamente una invitada que arrancó su carrera, digamos, después de haber creado sus hijos, sus hijos estuvieron recibidos, ahí dijo, bueno, ahora sí, ¿qué es lo que quiero hacer? Y existe esta pasión de muchas personas por empezar a especializarse. Aparte, creo que la demanda también en el último tiempo empieza a exigir una especialización en ciertas carreras. En este caso, si bien son oficios, también, por ahí algo que uno hacía de hace mucho, pero que ahora lo puede especializar. Sí, totalmente. Se van a incorporar más carreras dentro de poco, esperamos, no solamente acá en la capital, sino también en el interior. Por el momento comenzamos solamente con nueve. Tratamos de que sean variadas para que la gente tenga oportunidad de poder decidir en qué inscribirse. Pero dentro de poco se van a abrir nueve más, como por ejemplo, construcción en seco, va a haber marketing para artesanos. ¡Ay, qué bueno eso! Es para fomentar un poco más el trabajo, por ahí herramientas que le sirvan a las personas para poder incorporarse en otros trabajos o para emprender. ¿Qué es lo que más nos interesa con estos cursos? ¡Alto! Hoy estamos sincronizados. Estamos sincronizados, sí. No, le quería preguntar, Anto, primero agradecerle. Estuvo trabajando ayer desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en todo lo que fue el proceso de inscripción. Pero me gustaría contarle un poco a la gente nuevamente cuáles son esas opciones de carreras de oficios a las que se pudieron inscribir. Ya contaste un poquito cuáles son las que se vienen, pero ¿cuáles van a empezar ahora? Las que empiezan el 25 y el 26 en simultáneo son elaboración de comida saludable y vegana con productos andinos, cocina regional, soldadura, mozos y camareros. A ver, ¿cuál me estoy olvidando? Electricista. Electricista también. Instalación de cámaras de seguridad, cosmética natural, viveros, manejo de viveros. Esas son por ahora las que se van a dictar. Las que están abiertas. Más allá de los oficios, lo que están nombrando, hay una tendencia muy clara como a lo regional por la alimentación o también a lo saludable. ¿Se está apuntando desde ese lado por algo en particular, digamos? ¿Hay una búsqueda con eso? Sí, creo que ahora hay una tendencia muy fuerte, una moda muy fuerte sobre lo que es lo saludable. Me parece una muy buena propuesta el que tengan alimentación saludable, vegana. Bueno, después se van a implementar otras cosas. Nos gusta basarnos también en lo que es la educación emocional, la contención, que no haya deserción. Lo que se busca básicamente es que las personas comiencen y terminen y sobre todo que no abandonen y que puedan tener una salida laboral rápida, que es muy difícil. A nosotros por ahí, teniendo un título, nos cuesta conseguir trabajo y me imagino a la gente que no lo tiene o por ahí que tiene el oficio, pero no tiene ese respaldo, ese certificado que lo acredite a que pueda realizar una actividad. Así que, bueno, volviendo a lo verde, como me gusta decirle, sí, creo que es una buena... Creo que esta generación ha hecho mucho foco en eso, en la buena alimentación, en el cuidado de los animales, a los adultos mayores, y qué mejor que fomentarlo estudiando, ¿no? No, y esto de tener en cuenta la tendencia, porque la idea es que tenga una vinculación directa con la demanda que hoy hay en el mercado laboral. Y es verdad también que hay carreras muy prácticas, o sea, bueno, en este caso son cursos, talleres, higiene y seguridad, por ejemplo, que si bien es una carrera y hay muchas personas que la pueden desarrollar, también entender que tomarlo desde este lugar es complementar tal vez lo que alguien ya viene haciendo hace bastante. Todo es muy dinámico, va cambiando, se va actualizando, justamente lo que decimos todos los martes de ciencia, ¿no? El avance tecnológico y ponerlo también, poner la capacitación como una herramienta fundamental, ayuda a un montón de personas que tienen gran desarrollo en su producto, pero por ahí no también tal vez en la comercialización. Y aparte que, digo, no es casual en la elección de la carrera, de los cursos que están ofreciendo, que haya tantos jóvenes inscritos, justamente creo que hoy hay una necesidad de los jóvenes de buscar esas cuestiones también y capacitarse, que me parece que está muy bueno también. Bueno, ¿y cómo va a seguir esto? Porque me decís que hay tanta gente, ¿cómo están tratando ahora de los realistas? ¿Cómo va a seguir? ¿Cómo va a seguir? ¿Cómo seguimos? Bueno, el día lunes se inscribió más de 4.000 personas, cada curso estaba destinado más o menos a comisiones de entre 30, 60 alumnos, así que tenemos mucho trabajo acomodando en distintas comisiones a todas las personas que se anotaron. Comenzamos el 25 algunos, otros el 26, que es la inauguración, espero que nos acompañen. Así que veremos, es todo un aprendizaje continuo para las personas y para nosotros también, que estamos en constante formación, porque son carreras por ahí con las que nosotros no estamos tan relacionados. Por ejemplo, a mí me tocó ser tutora de cocina saludable y yo decía, bueno, ¿y cómo comienzo? Si bien trabajo en salud, pero... ¿Vos sos profesora? Soy profesora universitaria en educación para la salud, sí. Sí, tengo una afinidad, pero me tocó trabajar con bromatólogas, con cocineros, es toda una experiencia muy nueva, así que no solo vamos a formar, sino también nos vamos a formar nosotros mismos. Y para conocerte un poco más, Antonella, contanos, ¿cómo fue tu decisión de entrar, digamos, en el mundo de la enseñanza? ¿Fue algo que ya lo tenías pensado o se fue dando a medida que ibas estudiando algo que te gustaba? No, se fue dando. Creo que, bueno, también mis padres son docentes, conozco la lucha, la interna que hay, la pelea. Mi mamá es docente, bueno, titulada, pero por vocación. Yo creo que saqué toda esa fuerza gracias a ella. Bueno, tengo también mi colega que estudió en la misma universidad, es un amigo personal. Sí, acá tenemos nuestro profe, digamos, particular. Sí, él también es un ejemplo de docente, de persona, no puedo decir nada malo, solamente palabras de alaje. Por eso lo tenemos gente orgullosa de Alvarito. Somos un equipo de docentes, recién me doy cuenta, nadie que vea el incluido. Sí, es verdad, es verdad. No te almarcas, somos todos profeses. Es verdad, es verdad. Bien. Bueno, estamos formando. Está claro. Sí, sí, sí. Pero increíble también, yo creo que de alguna manera, esto que hablábamos antes, ¿no? De lo dinámico, hace que de alguna manera, si o si estés vinculado todo el tiempo con la capacitación, a veces como alumno y a veces como profe también, ¿no? Todo el tiempo nos tenemos que estar capacitando. Aparte, las cosas avanzan, las demandas de la sociedad también son otras. Si bien los problemas creo que generacionalmente son los mismos, la demanda ahora de formación específica es mucho. Bueno, recordemos un poco también para que la gente sepa cómo sigue, digamos, esto. ¿A dónde se tienen que inscribir? ¿Cuándo van a retomar las inscripciones? Por el momento todavía no sabemos cuándo se retoman las inscripciones. Las del día miércoles y jueves están suspendidas por, bueno, esto de que tenemos que acomodar la cantidad de gente que se inscribió ayer. Se van a avisar por redes sociales, por Unju Radio, la Universidad Nacional de Jujuy por Facebook. Bueno, y a ustedes también seguro les vamos a estar comunicando para que... Y ayer también lo vamos a estar transmitiendo. Creo que me quiero detener en algo que decías recién. Siento que cambió mucho la forma de capacitarse a lo que venía siendo la forma tradicional, ¿no? Esto de hacer una carrera, cumplir. Hay una necesidad muy grande hoy de aprender lo específico, de ir a lo puntual, de manera online, de manera presencial. ¿Crees que, bueno, supongo que sí, lógicamente, que por eso hubo tanta repercusión en cosas tan puntuales como son los cursos que están haciendo ahora? Sí, yo creo que sí. Hay una necesidad de formarse en lo específico. Hay una necesidad, bueno, de trabajo, sobre todo. También creo que el hecho de que haya habido tanta demanda es de que son títulos que están avalados por la universidad. La universidad tiene un renombre muy grande acá en la provincia. Creo que esta gestión ha sacado muchas ofertas académicas, no solamente de la escuela de oficio, sino también carreras que han salido de otros tipos de escuelas, como la de derecho. O sea, hay un montón de oferta académica. Y eso es porque la sociedad cada vez nos exige más y más y tenemos que responder. ¿Trabajan con la universidad, con las escuelas secundarias para brindarle la oferta académica que tiene hoy la UNJU? Sí, así es. Hay dos programas, uno que se llama Nexos y otro que se llama Seguir Estudiando, donde distintos estudiantes de carreras avanzadas o de, por ejemplo, no sé, docentes que ya están titulados, van a distintas instituciones que lo soliciten y presentan toda la oferta académica, pero a través de actividades prácticas. Nosotros, qué sé yo, hacemos algún taller sobre, no sé, en mi caso nos gusta mucho trabajar sobre alimentación saludable o educación emocional, entonces trabajamos cosas prácticas con los chicos para que nos vean en campo, cómo actuamos nosotros en campo, cuáles son nuestros alcances, las limitaciones de cada carrera. Aparte, creo que también una de las cosas muy importantes a destacar, tener la universidad acá, es que muchos chicos pueden quedarse en la provincia, ¿no? Empezó a frenar esta cosa migratoria y lo digo, en el caso de la mayoría de nosotros, que en su momento no estaba la posibilidad de ciertas carreras acá en la provincia y que hoy sí están, y permite capacitarte con un alto nivel, como el de cualquier otra universidad, digamos, en otras provincias, y eso, no solamente lo bueno es que se mantiene, sino que está apostando por mucho más. Exactamente. Algo para agregar a lo que comentaba recién Anto, un poco es también, ¿no?, la vinculación de la universidad con las escuelas secundarias. También cada unidad académica tiene un sistema de tutorías que da a conocer, mediante invitación de las escuelas, la oferta académica de la universidad. Una universidad que tiene, como vos decís, Belén, una oferta académica amplia, pero que hasta hace unos años, el dato lo tengo desactualizado, pero eran más de 19.000 estudiantes en la provincia. Es una población considerable. Y quiero rescatar el trabajo también, ¿no?, de ustedes como profesionales. ¿Se saben cuántos, tenés el número de cuántos profesionales están abocados a esta tarea de la Escuela de Oficios? Sí, somos más o menos, entre profesionales y capacitadores, más de 60. Bien. Ah, muchísimo. Para el número de 4.000 inscriptos. Claro. Lo tomó por sorpresa, sí. No, no, bueno, pero eso también está, yo creo que la gente habla a través de la presencia y está diciendo muchas cosas que hay que empezar a escuchar, empezar a dar soluciones, que es lo que están ustedes trabajando en este momento. Por eso nos parecía tan importante que estés hoy acá, Antonele, te lo súper agradezco. Muchas gracias. Porque creo que la gente de verdad tiene un interés enorme por esto y que, bueno, que pueda crecer, como decís, con nuevos talleres, pero también con más capacidad, con más cupo para que la gente pueda tener esta especialización y una salida laboral rápida que creo. Y un trabajo genuino, eso es lo que están buscando, cada vez hay más emprendedores, cada vez la gente apuesta, ¿no? A arriesgarse, a decir, ¿por qué no yo puedo hacerlo? Y es parte de los mensajes que damos acá siempre en TDT. Nunca es tarde, no importa la edad. Si hay algo que tenés ganas de hacer, animate, porque todavía estás a tiempo. Gracias. Y no te vayas porque queremos compartir con vos una sección que decimos que seas como el clásico, la favorita acá de TDT. Vamos a viajar por las curiosidades y a ver qué nos tenemos preparado para el día de hoy. ¿Se agranda o no se agranda la tiendita TDT? Ya la gente está pidiendo fecha igual, ¿eh? De la tiendita. De la inauguración. Te contamos, Antonella, aparte recordamos a nuestra audiencia, este es nuestro espacio donde vemos curiosidades en el mundo, cosas prácticas que tal vez podés usar en tu casa, o que podés tomar como ejemplo para poder replicarlas, ¿no? Para poder producirlas acá. Sería para los picles, ¿no? Para comer sin todo el aceite, sin... Ah, mirá. Está bueno, ¿eh? Para no te hinchastras tanto. Directo a la tiendita TDT. Siempre decimos que vamos a ir a una tienda con el resto porque la verdad que a todos nos gusta, cada una de las propuestas. El otro día me pidieron precio de algo y yo le dije, pará, que no es la tiendita todavía. Todavía no estamos armando el catálogo. Sí, sí, sí. Vamos a ver con qué seguimos. Y esto es una luz. ¡No! ¡Qué cargador! Es un cargador de celular. Como múltiples funciones, mirá. Ah, me encantó. Muy bueno. Ese sí lo quiero en la tiendita. Luz, cargador y parlante. Sí, sí. Me dice acá Nori, nuestra productora. Luz, cargador y parlante, todos juntos. Excelente, me encantó. No por contacto, o sea, sin cable. Bueno. Me encantó. Todas estas son curiosidades, pero también... Es un poco más costoso, ¿no? Sí, un poquito más premio. No podemos tener todo claro. Pero siempre con la base, que para llegar a estas innovaciones, vienen también de la mano de cuántas personas que empezaron con una curiosidad. Hay ingenieros, científicos, muchas veces involucrados en estas detalles, pero que hoy van dando soluciones a la cotidianidad. A ver con qué seguimos. Ah, me encantó. Palitos chinos con luz. Es que ese que nos hable de Star Wars. Claro, me gustó. Eso es Star Wars. Ese me gustó. Tal cual. Yo que soy medio fan ahí. Hay para todo acá. Para todo, para todo. Sí, sí, sí. Bueno, primero hay que aprender a usar los palitos, ¿no? Fundamental. Fundamental. Bueno, y como decimos, que cada vez hay también más influencia acá de una comunidad asiática, tendremos que ir incorporando un poquito. Ah, obvio. Sí, sí, sí. Bueno, puede ser incluso otro oficio, la comida oriental. Oriental. Me he dado cuenta que tiene muchísimas similitudes con la comunidad andina. Y que enseñen a usar el palito chino. Los palitos. Que es un tema. Pero bueno, estas fueron nuestras curiosidades. Gracias, Antonella, por quedarte con nosotros. Vamos a ir también actualizando, dando las novedades de estos talleres fantásticos que tantas personas están interesadas. Vamos a una pausa cortita, cortita, cortita. Y hay muchísimo más de este martes de Ciencias. ¿Sentís que tu cuero cabelludo se irrita por todo? Devolvele la calma con el nuevo Head & Shoulders Dermosensitive con extractos de aloe vera. Su fórmula limpia suavemente, aliviando la sensación de irritación, dejándote hasta 100% libre de caspa y tu cabeza en calma. MediaVox. Para promocionar tu producto o servicio de forma efectiva, simple y económica, MediaVox. Un aviso en tres medios. Empezá a vender más con tu MediaVox. Comunicate con nosotros al 388 42 30 035 o por WhatsApp al 388 571 22 55. Tras dos intentos, nuestra capital fue fundada el lunes 19 de abril de 1593 por el explorador y conquistador español Francisco de Argañarás y Murguía, quien la bautizó con el nombre de San Salvador de Velasco en el Valle de Jujuy. Este emplazamiento entre ríos que corren paralelos motivó que su plano fuera un rectángulo alargado de 10 manzanas por 4, cada una de las cuales medía 440 pies de lado, 126 metros. LW8, la radio de Jujuy. Somos LW8, AM630, Radio San Salvador de Jujuy. FM Trópico 97.7 Otoño diferente en FM Trópico. 97.7 FM Trópico, la FM con mayor llegada. ¿Perdiste el tele? ¿Querés estar bien informado? Sumate a de 7 a 9. Sumate todas las mañanas, aquí te lo contamos, de 11 de la mañana hasta la 1 del mediodía. En especialistas y junto con profesionales a los cuales vos podés consultar, te acompañamos para brindarte mensajes, recomendaciones, información acerca de temas de salud, de calidad de vida, de lo que va a ayudarte en tu día a día, en la crianza y en la educación de tus hijos. Te esperamos todos los sábados a las 13.30 horas, los domingos a las 10 de la mañana por Canal 7, DirecTV y Flow. Nosotros somos especialistas. Este miércoles 20 de abril a partir de las 14.30 horas por Canal 7 de Jujuy. Hoy te esperamos para compartir y disfrutar una nueva edición de 30 denarios, ya que hablaremos sobre un importante servicio dedicado a la interpretación y traducción del inglés al español. Seguidamente hablaremos sobre una pyme que comercializa productos para mascotas. Y por último, haremos una semblanza del aniversario de un importante emprendimiento periodístico ubicado en nuestra ciudad capital. Ya sabés, este miércoles te esperamos a partir de las 14.30 horas en 30 denarios. Somos parte de una tribu que vive el presente pero tiene la mente en el futuro. No queremos ser simples pasajeros en esta realidad, sino que vamos a transformarla. Tenemos nuestro propio lenguaje y creamos nuestra propia cultura. Somos la música que escuchamos. Somos Generación Jujuy, porque Jujuy es nuestro espacio. Mediabox, para promocionar tu producto o servicio de forma efectiva, simple y económica, Mediabox. Un aviso en tres medios. Empezá a vender más con tu Mediabox. Comunicate con nosotros al 388-42-30035 o por WhatsApp al 388-571-2255. Siempre te dije que la información protege a la gente. Entonces, cuídate, infórmate bien. El pulso de la semana, todos los jueves a partir de las 21, aquí en Canal 7 de Jujuy y por las frecuencias 6 de Flow y 133 de DirecTV. Otoño diferente en FM Trópico. Noventa y siete punto siete FM Trópico. La FM con mayor llegada. FM Trópico. Noventa y siete punto siete. Tene toda la información en tu celular. Envía Somos Noticias al 154-74-1758 y recibí las noticias más destacadas de Somos Jujuy en tu WhatsApp. Estamos conectados con vos. Somos Jujuy.com.ar, el diario digital más actualizado. Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero Si elegís la bicicleta Luchemos por la vida Luchemos por la vida El eclipse solar del 29 de mayo de 1919 Fue quizás el más hermoso de nuestra historia Su belleza radicó en las implicancias que tuvo Sobre la vida intelectual de nuestra especie Una hermosa metáfora del triunfo de la razón Por sobre los odios bélicos y nacionalistas Durante la primera guerra mundial Con este eclipse Albert Einstein se convertiría en ícono cultural Arthur Eddington, astrónomo de Cambridge, Inglaterra Sería el responsable de que esto sucediera Eddington conocía y admiraba Los famosos trabajos de Einstein de 1915 Los que conocemos como la teoría de la relatividad general Por lo que planificó Junto al inglés Frank Dyson Un experimento para verificar las teorías de Einstein Esta teoría afirmaba que la luz Al pasar cerca de cuerpos masivos Se debía desviar el doble del ángulo Que predecía la de Newton Un modo de escrutar la validez de estas predicciones Es comparar la posición de las estrellas En el cielo nocturno Con aquella cuando el sol está cerca Desviando los rayos de luz Claro que cuando vemos el sol Su luz, que ilumina toda la atmósfera Nos impide ver las estrellas Salvo en un caso Cuando hay un eclipse Nuestra visión del universo Cambió para siempre La figura de Einstein Brilla desde entonces Y ninguna celebridad Ha podido eclipsarla jamás Ahí estamos, ahí estamos Con mucho ritmo Ahora sí los veo Me parece que por acá va De ritmo musical Sí, Robin Williams Bueno, martes de ciencia Y hemos tenido hace muy poquito Infinito por descubrir Y vamos a compartir esta cápsula Hoy sobre videojuegos Hola, soy Fermín Hola, soy Iván Y hoy vamos a Presentar un videojuego De un proyecto que hicimos los dos Hace cuatro semanas No, hace dos años Hace un año, no cuatro semanas No, cuatro semanas Porque hace un año Estamos en 2019 Estamos en 2018 Y nosotros hicimos el proyecto El Minilab Con colaboración de Multimedia No, no basta Aunque estamos Nos demodamos Hicimos este trabajo Con todo nuestro esfuerzo Que ya no Que creo que nos pagamos Lo que más me gustó Lo del videojuego Es que utilicemos nuestra imaginación Para hacerlo El videojuego se llama Infinity Game Primero lo que hice Fue dibujar los personajes Y después lo que hice Empecé a hacer la programación Empecé a cambiar los personajes Hasta que me queden unos que me gusten Y cuando yo los hice Empecé a terminar lo que sería el juego Primero tengo que dibujar Después dibujar en computadora Después con esas imágenes Hay que reprogramar O sea que poner unas cosas más Para que se agreguen en el piscar Y pondremos buenos niveles Después cuando empecé a hacer el videojuego El personaje que me tomó inspiranza En el personaje principal del juego Me iba a hacer un personaje que tenía una cabeza Nos ayudamos para hacer los niveles de encontro Dos El personaje pues Tiene que pasarle los niveles Y si quiere pues anda a agarrar las monedas Y si no quieres no las agarras Y también después hacemos la prueba En el encontro Para que si algo anda mal Le gusta O algo falta Le quiero agradecer a Infinito Porque me ayudó en hacer este juego Que me va mostrando un montón Yo invitaría a niños, a chicos acá Para que utilicen su imaginación Y que puedan disfrutar Y ver los proyectos de las demás personas Pero lo único que me gusta Es que conozcan Porque es un lugar muy imaginatorio Para imaginar, hacer cosas Acá en Infinito se hace de todo Se hace trabajo Robótica, multimedia, robot Sonido Chao 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 Aunque yo estuve más viejo que Fermín Porque falté muchas veces Porque me Trata de un personaje que tiene que hacer esto No habla ¿Sí? Sí, pero todavía no me haces Para, para verdad Yo invitaría también a mis amigos Pero Tuve muchas personas Muchas personas Y... Y... No sabemos lo que va a hacer Creo que lo importante es recalcar Y sobre todo para por ahí El adulto que nos esté escuchando Sé que hay todo un estigma Detrás de los videojuegos Por, obviamente, algún estilo De videojuegos Dentro de todos los que hay Pero hoy en día Hay que pensar que desarrollar un videojuego Requiere creatividad en cuanto a la historia O a la creación del personaje Dibujo Programación La programación requiere de mucha matemática Por ejemplo No, muchísimo Aparte de una Una herramienta que te va a dar, digamos La posibilidad de trabajar en diferentes ámbitos No solamente la programación Exactamente Y trabajarlo con niños Hay un montón de programas hoy Que por suerte están pensados en justamente El desarrollo de videojuegos para niños Hablo de programas Como te decía antes De creación O de programación Me parece que es una muy linda escuela Obviamente siempre bien tratado Y bien enseñado La posibilidad de los niños trabajando Creando videojuegos Porque te permite un montón de contacto Con un montón de artes Más allá del videojuego en sí mismo Bueno, esto es lo que ya viene haciendo Lo que hemos compartido Es algo que hicieron chicos Antes, digamos, de la pandemia Después de la pandemia Infinito por descubrir Se cerró Pero dentro de muy poquito Muy poquito Va a estar reabriendo sus puertas Y vamos a ir informándolos Para que los chicos puedan acercarse Y empezar a compartir Los múltiples talleres y laboratorios Que van dando Hoy hablando, ¿no? De educación, capacitación Desde las primeras generaciones Métanse al Instagram De Infinito por descubrir Porque justo Si no fue ayer Fue el otro día Subieron un posteo Que ya abren las puertas Pusieron fecha, horario Así que a estar atentos Bueno, lo vamos a estar compartiendo El martes que viene acá también Dando toda la información En estos martes de ciencia Y como es martes de ciencia Ya empezamos a estrenar Ciertas secciones nuevas Y hoy tenemos Innovaciones TDT Y hablando justamente También de videojuegos, ¿no? Exactamente En otras innovaciones Y bueno, a ver ¿Quién de los nuevos arranca? Mi compañero Me enteré de esta sección, ¿no? Ocurrió mientras yo no estaba Cuando no estaba Es verdad, Álvaro Yo le voy a pedir a Pedro Estás estrenando Exactamente Que nos cuente un poquito Acerca Estaba viendo De Epic Games Que ya se lanzó Y va a ser gratuita ¿Puedes contarnos un poquito? Exactamente Hay una desarrolladora Unreal Engine 5 Va a sacar El motor Next Gen Cuando hablamos de Next Gen Tengamos en cuenta Hace poco surgió Lo que es la Playstation 5 La Xbox Serie S Toda la nueva generación Que procesa de otra manera Los videojuegos Lo cual hace generar Un realismo mucho mayor Bueno Epic Games Es la empresa Desarrolladora De Unreal Engine Que salió Su versión final ¿Qué significa esto? Va a ser gratuita Y de uso libre Para cualquier persona Que lo quiera usar vos En tu casa Tener una compu Quieres desarrollar Un videojuego en 3D Podés desarrollarlo A través de Unreal Engine 5 Estamos hablando Del motor gráfico Hoy por excelencia Para desarrollar videojuegos Sobre todo en 3D En esta nueva generación Teniendo en cuenta Que permite Como estamos viendo En imágenes Un nivel de detalle Y de realismo Que no se había visto antes Con la particularidad Que Unreal Engine Viene a sumar A esta Play 5 A este Xbox Series O a las placas de video De las computadoras Una velocidad tal Que esa calidad gráfica No va a tener Tiempos de carga Normalmente uno Se pasa 5 minutos Por cada Paso de escena a escena Cada vez que superas Un nivel Bueno, en este caso Se está buscando Que no haya tiempo de carga Aún con este nivel Y esta calidad Así que me parece Que algo sumamente interesante Que seguramente En Infinito Por descubrir Lo van a tener Usándolo Ahí al Unreal Engine 5 Unreal Engine 5 Yo lo pronuncio En castellano Disculpenme Y tengo una especialista Claro, claro En lengua Unreal Engine 5 Pero bueno Hay que también hablar De la tecnología Y los avances Principalmente Para la nueva generación Que nos está siguiendo También acá Exactamente Vi que también teníamos Un juego Este me parece Re interesante Que utiliza Como lógica De combate La música Sword of Symphony Gracias por pronunciarlo vos Porque no lo iba A pronunciar yo Te agradezco Este juego Que está saliendo Al mercado Es un juego Primero que Hay que aclarar Esto es un juego Desarrollado De manera independiente Y es bueno Valorar los videojuegos Independientes Este juego Que como bien explica Es al estilo No sé si lo conocen Es un juego clásico Muy conocido Final Fantasy Ah, mirá Más pareció A las últimas versiones Pero es un juego Que usa como mecánica La música Y aquí vamos con esto El personaje principal Que es el que te va a contar La historia Y toda una narración Por detrás Tiene como ataque Melodías Que son consideradas Dentro de las escalas Alegres de la música Esto da para hablar mucho Pero digo Dentro de las escalas Alegres Y sus enemigos Dentro de las escalas Melódicas Tristes O oscuras Ah, mirá Entonces Lady Esquel Con su música Alegre Lo ponemos en estos términos Va combatiendo Y va superando Estos enemigos Que quieren opacar La música Justamente Y la melodía Si bien Ya hay juegos Que utilizan la música Como componente principal Es uno de los primeros O de los más originales En cuanto a Cómo la implementa Como mecánica de combate Así que nuevamente Usamos el videojuego Como una parte De arte En este caso Y empiezan a incorporar También la inteligencia emocional Exactamente Porque cuando está vinculado Por supuesto A las distintas emociones Cuando uno habla De música alegre O música triste Empieza a identificar También para el niño O ya el adolescente Y vincularse Con estas emociones Que hay que sentirlas Transitarlas Que durante mucho tiempo Por ahí fueron reprimidas Inclusive Especialmente En una etapa Como la adolescencia Totalmente Donde uno empieza A encontrarse Es fundamental Que estas tecnologías También vayan De la mano de esto A ver La evolución Perdón Es fundamental El tema Es que tenga El equilibrio Decimos siempre Que los chicos Puedan acceder A diferentes herramientas Tecnológicas En este caso Los videojuegos Y desarrollos Que son muy complejos Como lo decimos siempre Aparte A generar Una industria enorme Que genera fortuna Pero también En el lugar De los papás Hay que hacer Un seguimiento De las edades Según el videojuego Tiene mucho realismo Es increíble El nivel de animación Y las historias Por eso siempre Vamos a tratar Desde este espacio De acercar juegos O videojuegos O mecánicas Tecnologías Innovaciones Justamente Que tengan un poco Que ver Que no sea solo El juego en sí mismo Sino con distintas cosas El otro día hablábamos De este juego Que relaciona con la historia Hoy Que relaciona con la música Creo que lo que está Muy bueno Que está pasando Es que se le está dando Mucho lugar A desarrolladoras Independientes De videojuegos En Argentina Se está haciendo Un mercado muy fuerte De desarrollo Independiente Y que se aprovecha Eso Para desarrollar Con más libertad Hoy en día Las grandes industrias Del videojuego Tienen como una BC Ya establecido De las cosas Que le funcionan A ellos Y le generan ingresos ¿Hay diferencia De precio? Por ejemplo También si los chicos Quieren acceder A una de estas Por ahí estos videojuegos Tan renombrados O algo de una De alguien De un desarrollador Independiente Sí, sí, totalmente Siempre obviamente El costo es mayor Obviamente que también El desarrollo es mayor Estamos hablando De que una gran desarrolladora Cuenta con a veces Hasta más de mil personas Desarrollando un videojuego Una desarrolladora independiente Una desarrolladora indie Y muchas veces Lo hace una sola persona Al videojuego O cinco O seis Es como que cambia la escala No por eso el nivel Hay juegos independientes Que han ganado Repercusión mundial Por ejemplo Durante la pandemia Se hizo muy conocido Un juego de la Among Us Que era este juego Para jugar de a diez personas A descubrir quién era Lo hicieron dos personas A ese juego Ah, increíble Y ganó Reconocimiento mundial Digamos Entonces Me parece que está interesante Y sobre todo esto Que se permita la libertad De crear historias Que dejen mensajes Historias Que nos acerquen En este caso a la música Y que nos permita La libertad de toma de decisión Que es esto que vos hablabas Fomentar la toma de decisión El estímulo emocional también Eso Creo que es muy valorable Y que los papás Acompañen Las elecciones de los chicos En estos videojuegos Le iremos presentando Distintas alternativas Que también le va llevando Siempre algo de conocimiento Educación Trabajo de emociones Esa es la idea Con esta sección De innovaciones TDT Que seguramente Se irá desarrollando Mucho más A lo largo de cada programa Pero hoy Hablando un poco De los videojuegos Y decimos siempre Con equilibrio Chicos Jueguen Disfruten Pero también Hay un momento Donde hay que frenar Y nos vamos a la plaza No vamos a correr Andar en bicicleta Que no perdamos también Ese contacto con los amigos Con los vecinos Con la gente del barrio Hay que hacer las tareas De la escuela también Totalmente Así que bueno Siempre el equilibrio Pero no podemos tampoco Cortar o frenar La evolución El desarrollo Y menos la tecnología Que es tan importante Bueno Seguimos Ahora en este momento Conto con noticias Del ámbito nacional Bueno ¿Con qué seguimos? A ver Vamos con esta noticia Un caso insólito Que ocurrió En la ciudad de Buenos Aires En la provincia de Buenos Aires Perdón Donde una empleada De un restaurante Le volcó aceite hirviendo A una nena de 3 años Esto Vale aclarar Obviamente no fue intencional Esta empleada Salió de la cocina Con el elemento Con aceite hirviendo Se tropezó Cayó sobre la niña ¿Cuál es el tema acá? La nena terminó Con el 15% Del cuerpo quemado Estuvo en estado crítico Durante un tiempo Por suerte Va mejorando La madre de que se queja Que del restaurante Nadie Absolutamente nadie Se hizo cargo Del accidente Que ocurrió Me parece que es algo A rescatar Y obviamente La imprudencia También de salir Con ese tipo de elementos Como el aceite hirviendo Desde la cocina Ayer Creo que de cada noticia Uno tiene que aprender De cada Totalmente Bueno Ojalá que la nena Este mejor Se recupere bien Pero también esto Si no dejo una enseñanza Creo que tanto Para la gente Responsable Sino también Como decís No esto De visibilizar Las noticias Ayuda A que otras personas Puedan Tomar el caso Como ejemplo Para que no se repita En otros lugares Algo importante A destacar Es que la madre También A través de lo que pasó Está pidiendo ayuda Para afrontar Lo que va a hacer Lo que va a hacer El tratamiento De su hija Así que Cualquier ayuda Que se le pueda brindar Bienvenido sea Bueno Y mucha más información Sobre este tema Lo van a poder encontrar En el Somosjujuy.com.a Nuestro diario digital Que está Al día En la actualidad Y todo el tiempo Renovando cada una De las noticias Que pasan A nivel Provincial Y obviamente También nacional ¿Con qué seguimos Álvaro? Bueno Ahora nos vamos Al ámbito económico Y con una noticia Bueno Que ha adquirido Mucha relevancia A partir de ayer Se anunció Una nueva versión Del IFE Para trabajadores Informales Ante la incesante Suba de la inflación ¿No? Será de 18.000 pesos Y alcanzará también A monotributistas De las categorías A y B Y se pagará En dos cuotas En mayo y junio Además Habrá un bono De 12.000 pesos Para jubilados De hasta dos mínimas En una sola cuota Esto también En un contexto ¿No? Inflacionario Muy complejo También el momento En el que se está buscando Recalibrar ¿No? Las metas Con el Fondo Monetario Internacional Una noticia esperada Me parece Para paliar un poco La situación ¿No? Sí, la verdad El tema de la inflación Hemos estado conociendo Los números Acá en la provincia A nivel nacional Realmente La situación económica De nuestro país Es un tema A atender Con la gente El común de la gente ¿No? Lo está sufriendo día a día Y cada vez Se hace más cuesta arriba Poder llegar a fin de mes Y obviamente Que los sueldos No son No están acordes Tampoco No hay manera Que puedan equiparar El nivel de inflación Pero bueno Día a día Iremos siguiendo el tema Y dándole Todo lo que se pueda dar Digamos Dentro del contexto Como soluciones Que fuimos encontrando Algunas soluciones creativas Por ahí Para paliar estos momentos Pero creo que los argentinos Ya lo hemos acostumbrado A vivir en crisis Permanente Y somos bastante creativos ¿No? Para darnos vuelta Pero bueno Otra Otra información Que tiene que ver También con la tecnología Van a entregar Tablets A los jubilados Algo Sumamente Importante Yo creo En ENACOM Van a entregar Más de 140.000 Tablets Como parte Del programa Conectados con Voz Con el fin también De ampliar El acceso digital En todo el país Recuerde que hay Muchísimos trámites Que hoy se hacen Puntualmente A través Del mundo digital Y también Es importante La capacitación Para todos los jubilados Principalmente Que tienen ya Una franja de tareas Que no todos Tienen tanta Vinculación Con la tecnología Y puedan De esta manera Acceder ¿No? También a otro tipo De información Que les pueda brindar Esta tecnología Y creo que es un acierto Que sean tablets Lo que se entiende entregando Tengan en cuenta Que las tablets Pueden tener Las mismas funciones Que un celular Prácticamente Con la diferencia Que tenés El triple O el cuádruple De tamaño De pantalla Entonces Para los jubilados Es mucho más fácil Trabajar el tema Del táctil Los iconos Son más grandes Se lee más fácil La pantalla Me parece que un acierto Pero sobre todo Como decís Y bien acompañado También de Un buen asesoramiento Una buena integración A la tecnología Y ahí creo que también Tenemos que involucrarnos Todos Todos Como decimos siempre Dar una mano Al que todavía no está Tan familiarizado Con la tecnología Bueno A través del DNI O del CUID Van a poder acceder A este beneficio 140 mil tablets Van a entregar Espero que lleguen Varias acá a Jujuy Y como digo siempre Los hijos Y los nietos A dar una mano también A los abuelos Y a los papis Que necesitan Empezar a hacer sus trámites Pero también recreación ¿No? Porque Tener la tecnología Pensaba en eso Por ahí Bueno Conocemos la situación De algunos abuelos Por ahí no tienen acceso A una televisión Bueno Quizás a través de esto Pueden consumir Algunos productos culturales Me parece muy acertado Como dice Pedro En un momento también En el que por ejemplo Estamos en una instancia De censo digital También Entonces todos necesitamos Las herramientas Para poder Ayornarnos ¿No? Y subirnos a esta era Donde la tecnología Está ahí al pie del cañón Sí, bueno Y tengo que decir Voy a mandar un saludo A varias de las personas Que nos siguen Y que nos decían Por ahí A personas mayores Que no tienen por ahí El acceso a tener internet O un dispositivo De celular Para poder ver Estas curiosidades O cosas que estamos Por ahí acostumbrados A navegar En el mundo digital Y que para muchos Que todavía existen En el mundo analógico Esto Que pueda tener presencia También en la televisión Ayuda A que se vayan Incorporando de alguna manera Con esta nueva tecnología Aprovecho para hacer Un saludito cortito A Gladys Que nos está mirando En este momento Estaba muy emocionada Bueno, le gusta mucho El programa Pero también estaba contenta De conocer cuáles son Las ofertas Para seguir estudiando En la universidad Así que, bueno Qué alegría, ¿no? Poder llevarles un poco De esta información Importantísima Y qué lindo también Empezar a recibir Los mensajes De los que están Del otro lado Lo decimos siempre Este es tu espacio Este es tu programa Nosotros estamos acá Como un medio Para llevarte Un poquitito De información Pero también Un momento Para distenderse En las mañanas Acompañarte Porque la gente En las mañanas Está haciendo Como muchas cosas Totalmente Y aprovechamos Esta ola de saludos Y saludamos a Román Que nos escribió En el canal de YouTube Nos manda saludos Te felicita por tu trabajo Y si sos muy profesional Y también a alguien Y también a alguien Muy especial En mi vida en particular En la vida de Nora También Que es Vicky Que está cumpliendo Hoy, ¿saben cuántos años? ¿Cuántos? 90 años 90 años Qué lindo Y está más lúcida Que todos nosotros juntos Señores No conozco a nadie Con tanta vitalidad Como esa señora Así que Bueno, un beso grande Feliz cumpleaños Y aparte Qué lindo Llegar a los 90 años Con toda la vitalidad Y creo que Justamente Poder Todas estas cosas Que estamos desarrollando Acá en el programa Te ayudan A motivarte Para entender Que la edad No importa Uno se puede plantear Los objetivos que quiera Sin importar el tiempo Nos vamos a una pausa cortita Recuerden que todavía Hay mucho más de Marte De ciencia Pero nos vamos Con un saludo TDT A Roberto Carlos ¿Les gusta o no? Yo creo que Para felicitar ¿Quién no lo conoce? ¿El del millón de amigos? Un millón de amigos Hoy vamos Vamos con Roberto Carlos Y en un ratito Volvemos con más TDT Yo solo quiero mirar los campos Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este... Roberto Carlos Nace en la localidad brasileña De Cachoeiro De Itaperim El cantante y compositor Roberto Carlos Ha llegado a toda Latinoamérica Con más discos vendidos en todo el mundo Como 150 millones de copias Y digo Ya es parte también de nuestra cultura Y cuántas mamás Han suspirado Con el señor Roberto Carlos Yo solo quiero un viento fuerte Llevar mi barco con rumbo norte Y en el trayecto voy a pescar Para dividir luego al arribar Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Cumplimos 10 años en Canal 7 Deberíamos hacer algo espectacular Algo como... Y así más queremos Yo quiero tener un millón de módulo Yo quiero ter TikTok Tras dos intentos, nuestra capital fue fundada el lunes 19 de abril de 1593 por el explorador y conquistador español Francisco de Argañarás y Murguía, quien la bautizó con el nombre de San Salvador de Velasco en el Valle de Jujuy. Este emplazamiento entre ríos que corren paralelos motivó que su plano fuera un rectángulo alargado de 10 manzanas por 4, cada una de las cuales medía 440 pies de lado, 126 metros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto lo querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos, los podés perder en un instante Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad Esto es amor Luchemos por la vida Somos parte de una tribu que vive el presente pero tiene la mente en el futuro No queremos ser simples pasajeros en esta realidad, sino que vamos a transformarla Tenemos nuestro propio lenguaje y creamos nuestra propia cultura Somos la música que escuchamos Somos Generación Jujuy, porque Jujuy es nuestro espacio MediaVox Para promocionar tu producto o servicio de forma efectiva, simple y económica, MediaVox Un aviso en tres medios Empezá a vender más con tu MediaVox Comunicate con nosotros al 388 42 30 035 O por WhatsApp al 388 571 22 55 LW8 La radio de Jujuy Mi último bloque de CDT, todo, de todo ¿Cómo pasa el tiempo, no? Rapidísimo Rapidísimo Cuando uno lo hace muy entretenido Y esta parte de ciencia, personalmente lo tengo que decir Se ha convertido en uno de mis días favoritos Qué lindo Además hoy la gente, a sueto, recordemos Está en la casa, ¿no? Hay más gente en la casa cuando venía al canal Digo, me pregunto, estoy yendo equivocadamente Porque había muy poco tráfico Sí, cambia absolutamente la ciudad, ¿no? Cuando hay un feriado Y qué lindo que nos puedan acompañar más del otro lado Esta audiencia vaya creciendo Como decimos siempre, la idea es que podamos ser la compañía de este horario de 9 a 11 Aquí por la pantalla del canal 7 de Jujuy El canal de todos los jujeños Exactamente Bueno, y vamos a compartir en nuestro martes de ciencia Ya un clásico que es Charlie Este jujeño Orgullo Realmente un estudioso Que hoy está haciendo su doctorado Y es un tiktokero Que implica la ciencia de manera divertida Gran parte de mi infancia la viví en un pueblito en medio de la puna jujeña Donde los inviernos son bastante crudos Y en particular las noches En ese entonces mi abuelita Timoteo vivía Y criaba llamas y ovejas Y tejió a mi hermano y a mí unas medias de lana de llama Y recién ahora me pregunto ¿Por qué de llama y no de oveja? Y resulta que me vengo a enterar de que el pelo de llama abriga mucho mejor que la lana de oveja Y sí, dije pelo También me vengo a enterar de que las llamas tienen pelo y no lana Químicamente ambas fibras animales son muy parecidas Ya que están hechas por queratina Una proteína fibrosa que está presente también en nuestra piel En nuestras uñas y nuestro pelo La gran diferencia está en la forma de las fibras Mientras que la lana de oveja presenta fibras continuas El pelo de llama presenta fibras que son huecas Es decir que contienen aire Y el aire es un muy buen aislante térmico Esto también hace que la lana de llama sea más liviana que la de oveja Este mismo concepto se utiliza en las ventanas de países donde hace mucho frío en invierno Donde se utilizan varios cristales para dejar una capa de aire que sirve como aislante térmico Para cuando descubrimos esto, la naturaleza ya nos llevaba muchísima ventaja Obvio que no voy a terminar el video sin mostrarles las medias Sin mostrarles las medias, por supuesto Bueno, para este invierno, media de llama Yo sufro con mis pies fríos Lo tengo que decir Y aparte acá hay una producción extraordinaria De todo tipo de productos Hechos con lana de llama Ahora sabemos por qué son tan importantes En la época de invierno Mi pijama de invierno son Medias de lana de llama La camperita Bueno, recordemos lo que acaba de decir Charlie De pelo De pelo de llama Pelo de llama No es lana, es pelo Vamos aprendiendo todos los días algo nuevo acá en los martes de ciencia Y ya llegando al final Pero antes vamos a dar una vueltita por el mundo Claro que sí Tras años de informes e investigaciones Y bajo la afirmación de que vamos a perderlo todo Los científicos, incluido uno de la NASA Son arrestados por encadenarse un banco Y alertar sobre una catástrofe climática En Indonesia celebran el nacimiento de lana Un elefante de Sumatra Que es considerado en peligro crítico de extinción Por el Fondo Mundial para la Naturaleza Space Perspective revela el interior de una cápsula diseñada Para elevarse hasta el borde del espacio A finales de 2024 Que tendrá un costo de 125 mil dólares por persona Ucrania completó un paso clave para convertirse en candidato a la Unión Europea Y comenzó a recibir de Estados Unidos Minidrones suicidas que caben en una mochila Son silenciosos y tienen la potencia de un misil El primer evento astronómico del 2022 Llegó a su punto máximo Dejando ver en todo su esplendor La luna rosa Qué linda esa luna rosa, ¿no? Qué linda, sí Y así pasear por lo que está pasando en el mundo Que siempre termina teniendo un impacto Ya estamos en un mundo muy globalizado Así que la información es muy importante De hecho, hay una noticia que decía Que el 58% de la población mundial Hoy usa redes sociales Y esto fue hecho hace muy poquito, ¿no? Acá por una empresa privada en Estados Unidos Que dice que sigue siendo Facebook La red social más utilizada Que uno creería que ya no Por una cuestión generacional Por ahí creemos que la nueva generación Empieza a usar más Instagram Pero no Claro, TikTok Totalmente No, el ranking es Facebook, YouTube, Whatsapp Y termina con Instagram y TikTok Yo pensé que YouTube iba a estar primero Como lo consumen todas las edades Bueno, igual dice que está ahí muy cerquita Ah, bueno Me quedo tranquila Me parece que el éxito de Facebook Tiene que ver también con que es una aplicación Necesaria para vincularse muchas veces Con otras aplicaciones, ¿no? Exactamente Con Instagram Totalmente Bueno, ahí hay como una convergencia El gran meta ahora Ya nos cae una gran meta ahora Decíamos también que es como un blog Que es una herramienta que es una herramienta muy necesaria Incluso para los emprendedores O aquella gente que quiere empezar a comprar y ver de forma virtual Facebook sigue siendo una herramienta muy importante Y bueno, está bien en esta investigación que se hizo Que sigue siendo la red social más usada Vamos con las reflexiones TDT Que ya no estamos yendo Bueno, para llegar a las reflexiones TDT Vamos a compartir este video cortito, cortito Pero que de verdad tiene mucho para que reflexionemos Así que escucha esto Con 22 años que yo abrí un libro Un libro de Stephen Hawking Historia del tiempo Y al leerlo Oí hablar de cosas como los agujeros negros Los agujeros de gusano La relatividad La cuántica La expansión del universo La antimateria Los quarks Cosas que no había oído yo en mi vida Y leer esto A mí me generó mucha curiosidad Y es que me di cuenta De que la física que yo había estudiado en el colegio Era una física dedicada a resolver problemas Pero la física de verdad Es una física dedicada a resolver misterios A aprender sobre el universo A responder las preguntas más inquietantes Sobre quiénes somos De dónde venimos Qué somos A dónde vamos Y se abrió para mí un mundo nuevo El universo de entender Que un físico es capaz de desentrañar De resolver misterios Sobre el cosmos Detrás de las grandes transformaciones del ser humano De pensamiento Siempre ha ido detrás Una idea científica La verdad Es que hoy estamos sentados aquí Con estas maravillosas luces Estas cámaras Si lo están viendo en casa Con este maravilloso internet Este ordenador Es porque el ser humano Desde que se peleaba En la sabana Por sobrevivir Ha usado su intelecto Estaba intentando Entender su entorno Elaborar hipótesis Predecir lo que va a ocurrir Para usando la razón Anticiparse Y usarlo a su favor Ese homínido Que consiguió sobrevivir Es el primer científico de la historia Así que somos Taranietos de un científico Y eso está aquí En nuestras venas Esa curiosidad Que nos hace ser científicos Y nos hace ser tan humanos El ser humano es ser humano Y dentro de su naturaleza Está la curiosidad Que despierta el querer saber Muchas veces Cuando la gente renace en la ciencia Está recuperando ese gancho Esa curiosidad De cuando nacieron Ese yo que no paraba de hacer preguntas Y se interesaba por cómo eran las cosas Un científico al final No es más Que un adulto Jugando a ser niño Es precisamente esta La esencia del científico Es la esencia del ser humano Es hacerse preguntas Y responderlas Y ojalá y nunca Dejemos de hacernos preguntas De cuestionarnos De interesarnos De poder desarrollar la curiosidad Porque es el inicio Para el descubrimiento De tantas cosas Pero a veces Muchas veces También el descubrimiento De nosotros mismos ¿Con qué reflexiones nos vamos hoy? Primero que nada Por favor Si tienen la oportunidad A Santalaya Véanlo en las redes Él explica así El estilo Charlie Sobre la ciencia Es fascinante Y segundo Me voy a unir a lo tuyo Yo creo que La mejor manera de crecer Es uno cuestionándose Haciendo preguntas Y sobre todo Siempre manteniendo alerta Y despierta la curiosidad Álvaro Yo me quedo con esto La importancia de la educación Y de la ciencia Como un arma muy poderosa Para cambiar la realidad Y me gusta mucho Escuchar los mensajes Que puedes leer Los mensajes que nos mandan Esto de que la educación Te emociona Te llega Me parece que nos atraviesa A todos como sociedad Y que tenemos que seguir Trabajando aún más En que sea accesible Para todos Así que esa es un poco Mi reflexión para hoy El desarrollo del intelecto Decimos, ¿no? La capacitación La posibilidad No importa la edad No importa la edad Arriesgate Que hoy tenés Muchísimas herramientas Para poder capacitarnos Para poder avanzar Pero también para disfrutar De tantas cosas Que todavía Tiene esta hermosa vida Venimos mañana Volvemos Con nuestro miércoles De conciencia Hoy un martes De ciencia fantástico Quédense con Aquí te lo contamos Por la pantalla De Canal 7 de Jujuy Es la pantalla De todos los jujeños Y este tu programa Que nos encontramos Mañana de vuelta Aquí en TDT Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!